Bueno, he recibido algunos mensajes de gente que me ha preguntado cómo podrían hacer armónicos y bueno, voy a explicar un poco cómo lo aprendí yo. Serían cuatro fases, sería primero el sonido OM, AOM, y cuando abrimos la boca, terminar en EÑE, o sea, el sonido OM y la segunda parte es EÑE, con la EÑE subimos el tono, entonces estamos, sonido OM, segunda parte, la EÑE, la mantenemos allí y luego, para terminar el armónico, una vez que ya hemos subido el tono, vamos a hacer YE y YU, o sea, YI y YU, con los labios casi cerrados y moviendo la lengua en el paladar, arriba o abajo, según sea una o la otra. Voy a repetirlo un par de veces. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En el que aparezca un armónico Y que con esa sintonía Vosotros reproducáis el sonido O sea, es más fácil cuando tienes un altavoz Que te está transmitiendo Esa frecuencia que tú sintonices con ese tono Y para terminar Voy a hacerlo un par de veces más Y empezamos Aum Recordar, sonido OM, EÑE, JU y GY, y luego se queda la boca pulsando entre JU y GY, hasta que os quedéis ahí sin aire prácticamente, volvéis a tomar aire y volvéis a reproducirlos. La materia también es vibración, y nuestro cuerpo es vibración, es una frecuencia. Hay emociones de amor que vibran muy altas y hay emociones de miedo o temor que vibran muy bajas. Entonces, desde hace ya mucho tiempo se dieron cuenta de que el organismo también era una frecuencia, una vibración, y era una energía, y que determinados sonidos, la música siempre ha estado vinculada a la espiritualidad, determinados sonidos ayudaban a concordar con esa fuente. Ahora hay muchos sonidos, hay muchos grupos, hay... Pero bueno, a lo que vamos. Otra vez más. OM NYE Amén. Y otra más, para terminar. Amén. 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 atrás, porque ya lo hicieron ellos. Ya se dieron cuenta de qué palabra estaba directamente vinculada a una reacción. Los hindús, no sé, supongo que la pobreza les hace ser muy creyentes en sus filosofías y llevarlos al dedillo. Y bueno, voy a terminar aquí, voy a hacer otro. Estos ejercicios los podéis hacer vosotros, os ponéis un poco la espalda recta, en un sitio que lo podéis hacer. Y bueno, vamos a terminar con el último. Om. 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 Y bueno, naturalmente que si esto lo hacéis muy a menudo y si es con gente mejor, poco a poco iréis notando que la vida se va encajando. Esos eventos no azarosos y esas causalidades con las que nos encontramos cada día serán señales a través de las cuales digamos, ok, esto es correcto, pues vamos por el camino correcto. Y poco más. Os dejo aquí este vídeo y bueno, salió. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias por ver el video.